Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy les traigo un haul, y esta vez es un haul variado porque son compritas de todos lados. Son compritas que hice en Sephora, algunas que hice en el supermercado, otras en una tienda donde venden maquillaje económico y compré algunas cosas de Bisú, y también hice algunas compritas en Walmart de Estados Unidos. Y aquí tengo mi cajita. La caja es de Sephora, pero aquí eche todo, entonces vamos a comenzar. Lo primero que tengo aquí es esta mascarilla, esta es de la marca YET, y dice que es una infant mask y que es antiarrugas. Y esta es una sheet mask o una mascarilla de tela, y la compré en Sally Beauty Supply. Y me gusta mucho esta tienda porque ahí podemos encontrar mascarillas y productos coreanos que son muy buenos. Entonces yo nunca he probado esta línea, pero la vi y me llamó la atención, así que vamos a ver qué tal. Estando también ahí en Sally, compré esta mascarilla que es a base de... Dice mascarilla a base de ceniza volcánica. Y es de la marca Queen Helen. Nunca he probado una mascarilla de esta marca, de hecho de esta marca tienen como que una línea de varias mascarillas. Y decidí comprar esta porque últimamente he visto muchos como que artículos o comentarios acerca de las mascarillas de ceniza volcánica. Y vi esta y me llamó la atención. Tengo una de la marca Peter Thomas Roth. Y quiero ver qué tal se parece a esta, entonces pues ya las estaremos probando y les diré qué tal. Y lo último que compré en Sally es este iluminador de la marca The Balm. Es el Mary Luminizer. Y este es un clásico de los iluminadores y ya sé que no es posible que yo nunca lo haya comprado. Pero aunque no lo crean, a mí me cuesta trabajo encontrar la marca The Balm. La venden en los supermercados, pero la verdad es que no considero que el precio sea de supermercado. Se ve súper bonito. Ahí está un swatch. Entonces, yo nunca lo encontraba. Digo, encontraba la marca, pero nunca encontraba el iluminador. Sí estaban los otros dos, creo que es el Cindy Luminizer y el Betty Luminizer. Pero este Mary Luminizer nunca, nunca lo encontraba. Y recientemente llegó The Balm a Sally. Entonces, cada que iba lo checaba y no estaba y no estaba. Y esta vez que fui había dos. Así que dije, suficiente, ya lo tengo que comprar. Y la verdad es que se ve súper bonito. Y se siente, se siente muy cremosito. Muy, no sé, tiene una textura muy, muy agradable. Entonces, ya lo estaremos probando. Después, fui a una tiendita. Aquí en mi ciudad hay una tiendita que se llama Sunfree. Y venden cosas, digamos, que maquillaje económico. Venden, creo que la marca Italy o Itálica puede ser una marca de esas. Venden Bisú, L.I. Girl, Kala, entre otras. Y la primera que compré de Bisú es este cuarteto de sombras en el tono 28. Y yo nunca he probado un cuarteto de sombras. De hecho, ni una sombra de Bisú. Pero he escuchado buenos comentarios. Dicen que salen muy buenas. Entonces, ahí vamos a hacerle swatch a ver qué tal. Ahí está. Pues se ven bien, se ven bien las sombritas. Las estaremos probando. Y yo soy de colores muy neutrales. Son como que mis tonos neutrales, cálidos. Entonces, por eso me fui por lo más básico. Pero tienen muchas tonalidades. Me llamó la atención que tienen muchas, muchas tonalidades. Si me gustan, yo creo que voy a adquirir más porque sí están muy económicos. Luego compré este iluminador. Que creo que es el único iluminador que tienen de la línea. Porque fue el único que vi. Es este. Es el iluminador. No tiene nombre. Solo dice que es el número 2. Y este también dicen que sale muy bueno. Y también agarré dos rubores. Y tomé este primero que es en el tono 04 natural. Y se ve muy bonito. Y me gusta porque, no sé si en todas las partes donde venden Bisú, tienen, digamos que un display con todos los rubores para que tú les puedas hacer swatch. Y veas cuál te gusta y eso se me hace muy padre. Entonces tomé este y tomé el otro en el tono 14 pastel. Se ve así. Y se me hizo muy bonito el tono. Muy bonito. Sobre todo ahora que ya viene el otoño. Bueno, se me hizo como un baby pink pero mezcladito con un poquito de lila. Entonces se ve muy bonito. Luego, vámonos a ver, al supermercado. Y ahí compré esta máscara de pestañas de L'Oreal. Es la Miss Manga. Esta no es nueva, ya tiene tiempo que salió. Pero me gusta mucho. La usé cuando recién la sacaron y me gustó bastante. Y luego ya no la volví a comprar. Y la vi y me acordé que me gustaba mucho. Así que agarré una. Luego también compré, de la marca Essence, este polvo All About Matte Fixing Compact Powder. Se supone que este es un polvo matificante. Y yo de la marca Essence nunca he probado nada. Nunca. Pero dicen que tiene productos buenos. Después están, de la marca Essence también, el Sun Club Matte Bronzing Powder. En el tono 02 Sunny. Y este también. Y tiene un aroma muy agradable. El polvo matificante no tiene aroma. Pero este sí tiene un aroma muy agradable. Y al tacto se siente muy, muy cremosito. Bueno, en el swatch sería este. No sé si se va a alcanzar a ver. En el swatch se ve un poquitín anaranjado. Pero una en el otro mundo. Y aparte está súper grande. Me gusta. Me gusta. Ya lo estaremos probando a ver qué tal sale. Y luego compré... Este es un gel para las cejas. Ceja se llama Make Me Brow. Y este es en el tono 03 Soft Brownie Brows. Y este me gustó porque el cepillito... Me recuerda mucho al de Benefit. Sobre todo al de Benefit. Y lo que me llama la atención es que los tres productos que compré de Essence. Los tres cuestan 69. Entonces, todavía me faltan otras cositas que estoy buscando. Pero que no las he podido encontrar. Pero con esto pues me gustaría hacer a lo mejor un video probando maquillaje. A lo mejor mezclando Bisú y Essence o por separado ya veré. Pero bueno, eso es lo que compré de ahí. Y del supermercado creo que es todo. Ahora vamos a pasar a lo que compré en Walmart pero de Estados Unidos. Y lo primero que tengo aquí es la base de Covergirl. La Vitalis Healthy Elixir en el tono 725 Buff Beige. Esta ya la he estado usando. Porque les quiero hacer un video, una reseña de esta base de maquillaje. Entonces, pues espérenla muy pronto. Y también compré estos polvos de Rimmel, los Stay Matte en el tono 001 Transparent. Y estos ya los había usado yo anteriormente. Estos aquí los venden en México. Pero el tono Transparent nunca lo había encontrado. Y por eso lo compré allá. Y para serles sinceras, no me acuerdo si me gustó el polvo o no. Entonces, pero pues a mucha gente le gusta. Entonces lo vi y dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad a ver qué tal sale. Ah, bueno, también de allá me traje estas mascarillas de Garnier. Que de hecho, no sé si voy a subir primero el haul o la reseña de estas mascarillas. Y ya los subí, se los dejo como yo he sugerido y en la caja de información. Estas también las venden aquí, menos esta. Pero aquí no las he encontrado. Y las compré allá. Y cuando regresé, ya estaban otra vez en mi supermercado que me quedaba cerca. Entonces dije, bueno. Pero bueno, esas también las compré. Ahora vamos a pasar a lo que compré en Sephora. Y lo primero que tengo aquí son estos parches de la marca Sephora. Son parches para los ojos. Y vienen como en el mismo formato de lo que viene siendo una sheet mask. Porque vienen impregnados en un suero y te aplicas los parches. Los dejas 15 minutos y los retiras. Y estos me gustan muchísimo. Mucho, mucho. He probado toda la gama y toda la gama me ha gustado mucho. Entonces cada que hago un pedido, agrego uno o dos parchecitos. Y así los voy guardando para irme los poniendo. Yo trato de ponerme parches en los ojos una vez a la semana. Entonces, pues traje estos dos. Estos son de algas y van a tonificar y desintoxicar. Y estos son de perlas y van a iluminar. Luego, siguiendo con el tema de mascarillas. Compré esta mascarilla de Dr. Jard. Es la Rubber Mask. Y es la Bright Lover. Y esto me llama mucho la atención. Esta también está de venta aquí en México. En las tiendas de Sephora. Y en la página de internet de Sephora.com.mx. Porque esta lo que es, es una mascarilla pero de goma. Entonces, y se supone que este es un, creo que este es un suero. Entonces aplicas el suero y luego aplicas la mascarilla de goma. Y esta diferencia de las sheet masks o de tela, te las dejas de 30 a 40 minutos. Entonces, este me llamó mucho la atención. Tienen, tienen un azul, un azul, creo que una, no sé. Tienen otro, una rosa, otro, una gris y esta amarilla. Sí, tienen cuatro. Entonces yo agarré esta. Es una mascarilla muy económica de que digamos, porque es de un solo uso. Por eso solamente compré una para que veamos qué tal funciona. Luego compré esta paleta de sombras. Esta es la Rainforest of the Sea volumen 2. Es de la marca Tarte. Y esta no, Tarte no vende aquí en Sephora en México. Pero sí vende a través de su página de Tarte y hace envíos internacionales. Y esta decidí comprarla porque ya la había visto anteriormente y me llamaba la atención. Pero no me animaba a comprarla. Me gusta porque trae un espejo grande. Aquí vienen las sombras. Y todas son sombras en Shimmer. A mí me gustan mucho las sombras que traen Shimmer. Pero hace poquito en Sephora la tenían en sale en la página de internet. Estaba en, me parece, 15 o 18 dólares. Entonces la verdad es que se me hizo súper bien. Y decidí por eso comprarla. Ahí están algunos swatches. Entonces se siente muy agradable. Se ve con una buena pigmentación. Entonces, pues bueno, ya la estaremos probando a ver qué tal. Luego compré... De esta perdí el empaque porque ya lo usé. Y esta es una sombra en glitter de la marca Stila. De hecho, esta en otro haul se la subí hace tiempo. Ahí les comenté que compré una de estas sombras en el tono Smokey Storm. Y esta vez, este es en el tono Gold Goddess. Y me gustó muchísimo esta sombra. Por eso me traje esta. De hecho, quería comprar más. Pero como les digo, siempre están súper agotadas. Son muy demandadas. Entonces, este fue el tono que más me llamó la atención de los que había. Este de aquí. Súper pigmentado. Se ve súper bonito en los ojos. Entonces, me compré este. Luego compré de la marca Murat. Este es una infusión para labios. Que trae colágeno. Y se supone que lo aplicas en tus labios. Es como si fuera una tipo crema, digamos. Pero para los labios. Y lo puedes utilizar abajo de tu labial. O lo puedes usar por sí solo. Y trae colágeno. Lo cual va a ayudar mucho a disminuir la... Digamos que la apariencia de líneas de expresión y arrugas en los labios. Y este también lo tenía ahí en mi carrito. Lo guardaba y lo guardaba. Y decía, luego lo voy a comprar. Luego lo voy a comprar. Y afortunadamente también estaba en sale. Su precio regular creo que es de 24 o 25 dólares. Y estaba a mitad del precio. Estaba a 12 dólares. Entonces, por eso decidí agarrarlo. Y luego compré un Brow Wist de Anastasia. En el tono Taupe. Me encanta este lapicito. Siempre me gusta tener un respaldo. Porque abro uno y ya siento que... Desde el momento que lo abro ya siento que se me está terminando. Entonces, siempre tengo que tener como que un respaldo. De hecho, en el video de los 10 productos que... Que YouTube me hizo comprar. Ahí les platiqué de este lapicito. Y había una promoción en Sephora. Donde por tus compras podías escoger algunas cositas. Y lo primero que agarré fue este corrector de Clinique. El Beyond Perfecting Super Concealer. Este tiene poco que salió. Y me gustó mucho. Porque dije, bueno, en vez de comprarlo. Pues agarró esta mini talla que me sale gratis. Y lo ponemos a prueba a ver qué tal. Este es en el tono Very Fair 04. Y también en otra promoción. Tomé esta muestra de la marca Bare Minerals. Su base Bare Pro. Es esta. Aparte es súper bonito el envase. Y este es en el tono 08 Golden Ivory. Este también tiene poquito que salió. Y yo no la había comprado. Y cuando vi que en la compra mínima de $25. Puedes escoger esta base de maquillaje. Dije, es mi momento. Entonces la voy a agarrar. Y la vamos a estar poniendo a prueba. Y finalmente, esta no es una compra. Pero una amiga mía que se llama Fer. Que si me estás viendo Fer, te mando saludos. Ella compró esta paletita de Make Up For Ever. Es la 5 Camouflage Cream Palette. Y creo que hay en varios tonos. Ella, supongo que este es el tono. Dice número 5. Es una paleta, como dice su nombre, de correctores. Pero a ella dice que no le gustó. Le costó mucho trabajo trabajarla. Total que no la pude utilizar. Y ella es súper linda. Me la regaló para que yo la pruebe. Entonces la estaremos probando a ver qué tal. Y por eso se me hizo buena idea incluirla en este haul. Así que esto fue todo. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un like. Suscribirse al canal. Activar la campanita para que reciban notificación de cuando subo los videos. Seguirme en mis redes sociales. Y recuerden que en este canal hay videos todos los miércoles y todos los domingos. Nos vemos en la siguiente. Bye.